Mira, mi nombre es Cristina Palacio Rojín, soy la presidenta de la Asociación Ciudadana contra la Inmunidad. Pues el hecho que es una persona más desaparecida en el país, estamos solidarizándonos con los familiares, sabemos exactamente por lo que están pasando ahorita, esa incertidumbre, esa desesperación, ¿verdad?, de no saber nada qué pasó. Bueno, hay una pequeña diferencia entre todos los casos que tenemos aquí, nosotros en Tijuana, al caso del licenciado Ceballos, con él pues está todo el, ¿cómo se dice? El aparato judicial. El aparato, ¿verdad?, investigando, viendo a ver qué fue lo que pasó, lo poco de información que tienen, pues lo han hecho saber a la prensa. En cambio, las personas que desaparecen en Tijuana, pues se las traga la tierra. Entonces, vuelve a comprobar esto que en México, para el gobierno, habemos ciudadanos de primera y segunda clase, la persona que es conocida, la persona que tiene influencia, la persona que es un personaje público, se abocan y ponen todo lo que está de su parte para investigar. En cambio, el Juan Pérez que desaparece en X lugar de la ciudad, en el país, pues sí, nada más pasa a ser un expediente más. Entonces, esa es la tristeza tan grande de que la diferencia que hace el gobierno entre el ciudadano común y un ciudadano que tiene poder. Sé que no hay un aparato investigador. Por las declaraciones del licenciado Rommel, hace una o dos semanas, donde él expresaba, ¿verdad?, de que no hay investigación, que no hay investigadores, al menos aquí en Baja California. Pues eso lo comprueba, ¿verdad?, puesto que no hay ningún adelanto en los cientos de casos que tenemos nosotros en la asociación. Oiga, con esta situación del licenciado Ceballos, en determinado momento se podría decir que, como usted ya lo dijo, aquí en Baja California no se ha dado un caso de una persona conocida y por eso no actúan las autoridades. Sí, así es. Sin embargo, cuando han habido secuestros de personas prominentes...